A 38 días que de inicio los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro 2016, 21 deportistas guatemaltecos fueron juramentados el pasado 28 de junio, en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, en una ceremonia con la presencia de máximas autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco, donde también asistió el Presidente de la República, Jimmy Morales, y miembros del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y otras autoridades del deporte. Salón, que fue el escenario donde los deportistas de diferentes disciplinas fueron juramentados, parte de la delegación que competirá durante 17 días en territorio brasileño, alzó su mano para asumir el compromiso de representar dignamente a su país y con la promesa de respetar el Juego Olímpico. En el acto fueron juramentados los deportistas que viajarán a los diferentes encuentros, y estos son... La ceremonia fue designado como abanderado nacional, el subcampeón olímpico de marcha, Erick Barrondo, además los escoltas Ana Sofía Gómez y Juan Ignacio. La inauguración protocolaria se realizará el 5 de agosto en el mítico Estadio Maracaná. La máxima competencia multideportiva del planeta espera por 206 naciones, representados de forma exclusiva por sus respectivos comités olímpicos nacionales, que tendrán participación en 28 deportes, 42 disciplinas y 300 eventos por medalla. Los guatemaltecos representarán a las disciplinas de atletismo en sus especialidades de marcha atlética y maratón, tiro, modalidad de escopeta, gimnasia, modalidad artística, ciclismo, especialidad de ruta, judo, badminton, pentatlón moderno, natación, navegación a vela y levantamiento de pesas. El encargado de la delegación guatemalteca está a cargo del ingeniero Fernando Cáceres. Para el segmento deportivo, Luis Top y Abner Kolop reportan para Primera Línea la verdad de los hechos.